El alcalde de Rumiñahui, Héctor Jacome, fue destituido por supuesto incumplimiento en la construcción de un nuevo camal. La decisión fue adoptada por la mayoría de concejales. Durante el debate hubo incidentes. La comunidad se tomó la sala de decisiones del municipio de Rumiñahui en apoyo al alcalde Héctor Jacome. Respaldamos es la democracia porque estamos defendiendo nuestro voto. Lo hicieron para impedir que se instaure el debate sobre la medida de remoción del brujo maestre por parte de la mayoría del consejo cantonal. En medio de partidarios y opositores, los ediles terminaron instalando la sesión en la oficina del vicealcalde Wilfrido Carrera. Allí acogieron el informe favorable emitido por la comisión de mesa respecto a la denuncia de la ciudadana Rita Medina Hernández, quien interpuso el pedido de remoción por la falta de un camal municipal. Lo que está mal es de que tengamos de concejales que lo único que han venido a hacer en esta institución es a conspirar y buscar la forma de dar un golpe al municipio de Rumiñahui. Este tema fue del año de otro periodo anterior en que Contraloría ya intervino, hizo su auditoría profesional, de manera que lo que hoy tratan es a través de este tipo de propuestas de destituir al alcalde por otros intereses que no sean los que ya nos imaginamos. El pedido fue aprobado con el voto de seis de los siete concejales. La presencia del señor notario, quien ha avalizado la legalidad, la legalidad meridiana con la que hemos actuado. Es lamentable, pero hemos tenido que dar un sacudón. Y compañeros, no se preocupen, que esto no es el fin del mundo. Creemos que una nueva administración va a adoptar de un camal a esta ciudad. El alcalde de Rumiñahui, Héctor Jaco, me aseguró que se defenderá por la vía legal. Una vez resuelta la destitución del burgomaestre por parte de la mayoría del consejo cantonal de Rumiñahui, la decisión tendrá que ser revisada y aprobada por el Tribunal Contencioso Electoral. Hasta eso, el alcalde Héctor Jaco me ha dicho que se mantendrá en el cargo. Ubelo Nofregama, Noticias.